Ayer fui a hacer una entrevista para la ciudadanía y la pasé, estoy bien contenta porque ya pasé lo más difícil gracias a que vine aquí a demandar mi carna nacional de Fontana y Lupita me hizo los trámites. El proceso fue muy rápido porque mis papeles fueron recibidos el 14 de marzo y Lupita el 17 de junio para la entrevista. Gracias también a Cristian porque es un buen maestro, nos da muy bien las clases y nos pone de un modo y otro para que las entiendamos y se nos hace un poquito más fácil ya estando allá con el oficial. Gracias al mundo mexicano de Fontana porque siempre apoyan a los latinos y ojalá hubiera más organizaciones así que fueran para los latinos. Gracias al mundo mexicano nacional de Fontana.